La verdad que es un operativo muy bien articulado desde Nación, con provincia, con municipios, trabajando juntos para lograr un mejor impacto en terreno. Se recorrieron muchas comunidades ya hasta el día de la fecha. Hoy le toca a Vertiente de la Costa y a Misión La Paz, donde van a estar relevando las necesidades de documentación, de asignación universal por hijo, de pensiones, de discapacidad. Así que es un trabajo muy necesario en esta zona que es de difícil acceso y donde muchas veces las personas se quedan sin el documento para acceder a los derechos básicos. Muy necesario lo que se está haciendo y era pedido desde hace larga data, porque detrás de la pandemia el operativo se venía postergando y hoy es una realidad. Así que le estamos acercando el Estado a la gente en lugares difíciles como es Santa Victoria. La verdad que es una experiencia muy linda. Nosotros desde la mesa interministerial, que lo conforman todo el grupo que estás viendo acá, que están desplegados, hacemos todos los meses en distintos lugares de la provincia de Salta. Una vez por mes se toma una semana para hacer operativos documentarios en distintos lugares. Esta vez tocó Santa Victoria Este y por la complejidad y la extensión de Santa Victoria se decidió mandar dos grupos de trabajo y mandar dos equipos para poder cubrir todo el área territorial. Pero mes a mes se define en qué lugar vamos a hacer los operativos documentarios y los hacemos. Independientemente de eso, por parte del registro civil, hacemos nuestros propios operativos ya solo del registro en lugares donde realmente detectamos que hay necesidad de realizar trámites. De hecho, en Victoria tenemos pensado volver. Cuando volvamos vamos a pensar un segundo operativo para poder tomar otro tipo de trámites que el día de la fecha no se tomaron. Realmente llegamos y tratamos de darle una contención integral a la gente que necesita realizar distintos trámites. Tanto en ANSES para poder obtener las asignaciones, con RENAPER para que les puedan entregar el DNI y con nosotros por parte del registro civil que nos encargamos de las registraciones de las actas de nacimiento y de funciones para que puedan después, posteriormente, tramitarnos el DNI de las personas. Por parte del registro civil, más que nada son las inscripciones de nacimiento. Hemos tenido registraciones de nacimientos en términos y hemos tomado trámites de nacimiento fuera de término. Eso que quiere decir es cuando se han vencido los 40 días, los menores para poder inscribir tienen que iniciar un trámite administrativo que lo que hacemos es acercarle el trámite a la gente para que los pueda tomar en el lugar y posteriormente, en un lapso de 60 días, nosotros ya remitimos las actas firmadas para que puedan posteriormente acreditar la identidad.